Pues volvemos a la pesadilla, o sea, claramente, claramente no, quiero decir, se llama la pesadilla el sitio, creo. ¿Dónde era? Centro, ¿no? Aquí. El de ayer, he hecho cuatro tries hoy, me ha humillado en todos y he decidido que ahí se queda. O sea, lo haré, pero ya lo haré. Hoy no. Igual lo hago off stream, grabándolo y lo pongo en el stream al principio, en plan que sepáis que me he hecho al boss, porque es que no sé, no puedo, tío, o sea, no puedo. Vale, esto es nuevo, eh, ya. Cuidado. Oigo ruidos asquerosos. Ah, creo que son perropatos de esos. A ver. La mujer de la campana, me cago en la campana. Odio la campana. Mira, mira. Los perropatos. ¡Ida, coño! ¡Eh! Este sí que es un perropato. Es que pega mucho, eh. Joder. Sí, 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 es una buena fumada, eh. Bloque de sangre, ahora tengo 50 millones. Bueno, en realidad no tengo demasiados. Bueno, ahí nos han dicho que hay una señora con una campana, eh. Que se... ¡Uy! Esta es la que canta, eh, creo. ¡Guau! Odio a esas tías. No sé si está viniendo o está haciendo la ronda. Creo que está viniendo, eh. Si me ve, me meterá frenesí y ya verás. Me voy, me voy, me voy. ¡Eh! ¡Mue! ¡Mue! Mira, mira. ¡Ay! 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 Tú, esos son... ¿Sabéis lo que es eso, no? Son bosses. O sea, esos son bosses. ¿Os acordáis un boss que eran tres tíos? Que uno tiraba fuego y no sé qué. Pues, ahí están. Vale, muchos atajos. Vale, este nada. Y este... Vale. Eh, pero no se cierra la jaula, eh. ¿Por qué? Eh, mira, por ahí se puede ir. Por ahí se puede ir, eh. Ah, vale. Y esto nos llevará abajo de todo. Pero ¿para qué? ¿A mí qué más me da? Venir aquí. Tengo una linternita al lado. Bueno, una... ¿Cómo se llama? Una lámpara. Vale, bueno. Pero esto nos sirve para entrar por aquí. Lo que pasa es que sospecho que eso de ahí va a ser para ir por los puentes, ¿no? Por el puente ese. Y yo ahora mismo paso mucho de ir por ahí. Porque está satía. O bueno, o vamos por ahí. ¿Es ir por el puente? ¿O pegarnos con...? ¿Por qué ha muerto tanta gente aquí? ¿O por el puente o por aquí? No, no sé. Voy a ir por aquí. Ahí, con las... La mujer de la campana. Creo que está ahí arriba, eh. Ahí arriba veo a alguien también. No, no, no. Es que es el mismo boss. Guau. Chaval. A ver, con un poco de suerte... Les meto un poco más. A ver. Hola. Sí, sí, sí. Ahí lo veis. Mismo boss. La que me ha metido ahora a mí. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Ah, despego más. A ver. Madre mía. Madre mía. A ver, muérete. No, no. Pues no. Muérete. Vale. Vale, y ahora sí. Este al otro solo, ya me da igual. Vale, vale. No es tan grave. Los tres bosses que dices tú son los que eran tres magos. Sí, a ver, no son... No son ma... Hay uno que es mago, que tira fuego. Otro que va con un candelabro o algo así, que tira fuego también por la boca. Y luego otro que va con una espada. Mira, ese es el tercero. Se ha encendido el mechero, ya. Vale, lo que pasa que... Espero que este esté solo, la verdad. Bueno, pero tú también has comido. Nada, pero... O sea, nada, son mucho más asequibles. Vale, es que me daba miedo que tuvieran full vida, ¿sabes? Me voy a curar. Vale, vale. No ha sido tan grave. Vale, por abajo. Por abajo. Cuidado. Oigo un... Un... Cerdete. Vale. Vale. No puede ser que no haya nada. Bloque de piedra de sangre. Por ahí... Desde arriba, ¿no? Tendré que ir. Sí, sí. Hay un cerdete de cien por cien, ¿eh? Cerdete. ¡Ué! ¿Dónde está? ¡Ué! Míralo. Con el culo ofrecido. Vale, vale. Es que me daba miedo que hubiera algo más, pero parece que no, que está él solo. O sea, que le vamos a hacer un... Una... ¿Cómo se llama? Una... No le voy a pegar hasta que me salga la palabra. ¿Cómo se llama? Una colonoscopia. ¡Bum! Tío, cuánta vida tiene, ¿no? No le he hecho... No le he podido pillar. ¡Eh! Que tiene ojos en la cara. Bueno, o sea, normal. Tiene más de los que tocan. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale, bueno. Si me dan viales... No, no. La de la campanita. ¿Cómo revivas a las sombras? ¿Sombras de Yharnam? ¿No se llamaban esos enemigos? Vale, por aquí se puede ir por abajo. Pero no puedo volver, creo. No sé por dónde ir, la verdad. Voy a ir por abajo. Y yo sé que siempre... Os digo que siempre hay que ir primero por arriba, pero... No sé. Quiero ir por abajo. Ah, o sí que puedo... Ah, sí que puedo volver. Vale, vale, nada. Vale, a ver, cuidado, ¿eh? Eh, un bichito. La estoy liando, ¿eh? O sea, no tendría que haberlo hecho así. Porque nunca sabes lo que te pueden hacer, pero bueno. Tres bloques de piedra. Vale, pero yo no quiero bloques ya. Yo quiero el... No sé, lo que me falte. Igual está aquí, ¿eh? La... La campanita. Campanilla. ¿Esto qué es? Mira más. ¡Ah, mírala! Te voy a humillar, te voy a humillar. O igual no. Ah, muy bien. Que saca... Saca sombras de Yharnam. Vale, estupendo. Vale, es que estoy escuchando un gorrino también, pero creo que están arriba. ¿No? Sí. O no. O me he flipado yo. A ver. Sí, sí. Ahí hay una sombra de Yharnam. O sea... Hija de puta. Mira, 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 mira. ¿Tú qué te crees? ¿Que he empezado a jugar a Bloodborne hoy o qué? Me cago en la puta. Pues mira, sí. Pues sí. He empezado ya a jugar. Adiós. No vienen, ¿eh? Guau. Tengo que matar a la de la campana. Bueno, igual... A ver. Igual se ha vuelto a dar la vuelta, ¿eh? Y me da una segunda oportunidad. No, pero está en... Sí, sí, sí. Vale. Desde aquí. Ahora. Ah, no le hago backstage, ¿eh? Cuidado. No, no, no. No sé dónde está. Vale, pero está uno de vida, ¿eh? Vale, tengo que matar a la de la campanita, ¿eh? Urgentemente. Vale. Ahora dirá la campana... No sé qué. Vale, vale, vale. Pero falta uno, ¿no? No creo. Vaya gatilla. Ya, ya, ya. Sí, sí. Me he auto-humillado. Falta uno, ¿eh? No sé. Por algún lado estará. Ya. Vale, yo creo que aquí arriba estarán los gorrinos. Igual esto conecta con la otra zona. A ver. Sí, mira, venga, aquí está. Claro, claro. Muy bien. Vale, están haciendo la patrulla y por aquí hay gorrinos. O sea, vale, vale. Voy a ir por el otro lado. Que hemos matado a la de la campana y yo ya soy feliz. Eh, por aquí. Hostia, hay cuatro juntas, ¿eh? Claro, pues sabéis por qué hay cuatro, ¿no? Porque aquí solo habían dos. Claro, claro. Este sitio, tío. A ver, más o menos lo estamos haciendo bien, ¿eh? Me ha matado una vez la... Que por cierto, no he sumado la muerte cuando me ha matado. Me acabo de acordar ahora. 63. Pues me ha matado un... No sé, una tía. Una tía que no tenía que matarme. Vale. A ver, gorrino. Bueno, yo estoy dando por el hecho que esto conectará, ¿no? A ver. Mira, ahí están. Ahí están. Muy bien. De dos en dos. A ver si me ve solo uno. O bueno, igual... Se dan la vuelta. Mírame. En realidad estaría muy bien que me viera esto. Ahí, ahí. Ven, ven, ven. Tranquilo, tira. ¿Lo puedo tirar para abajo? O igual me tira él, ¿eh? ¿Qué hace? Me parecía a mi perro, tío. Mira, mira, mira. Vaya, hostia, mado. Cuérdate. Joder, está mal hecho el sonido de este juego, ¿eh? Porque los oigo en sitios donde no están. Parecía a mi perro, tío. Cuando... Cuando le haces así con la comida. Que se ponen en plan... Vale, y este... Es igual, le voy a llamar, ¿eh? Me da mucho palo. Ir para ahí porque están las sombras de Yandam. Bueno, igual... Vale, vale, hola. Hay que esquivarle, ya está. Yo creo que no es... Lo que pasa es que el sonido del juego está mal hecho. Y yo lo oigo como si lo tuviera en otro lado. ¿Qué haces? Vale. Vale, easy, easy. Vale, y yo creo que... Ahí están las sombras. Vale, corre. ¿Qué más sangrienta, húmeda... Eh, mutante, por ahí? Bueno, no sé. No creo que pusiera mutante, ¿no? Pero... Eh... No sé si tendría que hacer esto, ¿eh? Vale, ya lo he cogido rápido. Vale. Bueno, sois cuatro. Yo soy uno. No sé cómo lo veis, pero... Hay una clara desventaja. Estaría muy bien. Podría llamar a una, pero... Eh, van en grupete. ¿Cómo lo hago? Ah, se van muy lejos, ¿no? A ver. No, no, y ahora vuelven, ¿eh? Guau, es que contra todas a la vez. Eh, no sé. Ya es una lástima porque no está Radflix y entonces no puedes humillarle. A ver si consigo... Eh... ¿Dónde está? Rápido, rápido. Joder, aquí. Toma. Mierda, le da mal que no tenía que darle. Ven, ¿sabes si al jugar con más gente los bosses automáticamente son más difíciles? En teoría sí. Es que en Bloodborne no lo sé si es así, pero en los Dark Souls sé que es así. En el 1 no, en el 2 y en el 3 sí. Vienen todas, ¿eh? Por cierto. No, no vienen todas. Cuidado. Es que, claro. Bueno. En realidad no os creáis que es mala... Que es mala táctica, ¿eh? Voy a esperar que se vayan un poco más. Hola. Uy, qué momilla, ¿eh? Si no vienen las otras... Lo he hecho muy bien, ¿eh? Uf. Vale, lo he hecho muy bien, muy bien. Son las tres. Las tres van con espada... Ah, no, no. Hay una con el candelabro. Con el... ¿Cómo se llame? Con el mechero, vaya. Creo que me han visto. No, no me han visto. Toma. En serio. Ahí, ahí. Guau, cómo lo he calculado, ¿eh? Vale, ahora sí que me han visto. Pero bueno, contra dos puedo. Vale, está la del mechero y la otra. La del mechero hay que baitearla. Ahí, ahí. Al menos aprendí a luchar contra vosotras. Vale. Muy bien, muy bien. Lo he hecho muy bien esto, ¿eh, tíos? Mira, aquí leíguita. Aquí leíguita. Uy. No quería hacer eso. A veces me hace un golpe que no quiero hacer. Me sobra un tiro y todo. Vale. Vale, muy bien esto, ¿eh? ¿Qué lo hemos hecho? Muy bien, gente. Estoy orgulloso de vosotros. Paras en el curio. Muy bien. Cuidado, ¿eh? Es una tía de estas que llora, ¿no? No, pero no. Hace el mismo ruido que las otras del castillo. Vale, pero no puedo marcarla ni nada, ¿eh? Hola, señora. Esta tiene pinta que acaba de parir. Joder, qué susto me has dado, cabrón. No sé. No sé. No sé. Bueno. Vale, eso creo que es un atajo. No sé si matarla o no. Porque igual si la mato me dan un... Espera, espera, espera. Estoy... Un cordón ombilical. No, esto no tiene pinta de atajo. Vamos. No, no, no. Me voy para abajo. ¿Qué pasa, Ian? ¿Qué hora tengo? Las 7 de la tarde. Bien fresquitas. Y tú tienes las muy pronto, ¿no? ¿No tienes? Vale. Esto sí que tiene que ser un atajo. Mira un cofre. No se ha podido conseguir vial de sangre de Josefka. Porque tengo... Vale. Porque llevo el máximo, ¿no? Pues... Ya está. Me lo tomo. Y lo cojo. Vale, esto, claro. Esto sí que tiene que ser un atajo. Vale, pues aquí hay un boss, 100%. O sea, cuando hay un atajo, hay un boss. Seguro. Bueno. Ah, sí, sí, sí. Ya sé dónde es esto. Es donde... Aquí está el otro ascensor, ¿no? Sí, sí, vale. Ya está. He hecho una vuelta estúpida, por cierto. Vale, pues... Pues a ver el boss. Eh, pues si este es un boss que tiene toda la pinta... ¿Mato a esta tía o no? De momento no. Si este es un boss que tiene toda la pinta, habremos hecho... Bueno, nos habremos pegado con cuatro bosses hoy y habremos podido con tres. Bueno, con tres. Si puedo, con este. Porque uno me ha humillado muchas veces, pero los otros dos al menos los he hecho a la primera. Esto es un boss 100%, ¿eh, gente? Vale. Voy a poner... Eso es una cuna, ¿no? Uy, uy, uy. A ver, ¿qué puedo necesitar? ¿El guijarro o fuera? Esto fuera porque... Bueno, no, tengo bastantes almas. Sí, sí, me da igual. Me da igual. No voy a volver atrás. O sea, es un boss 100%, este escenario. Hola. Se viene, se viene, se viene. Este tiene pinta de que me va a reventar. Pero bueno, eso lo pienso de todos los bosses. O sea, que tampoco... Es una capa invisible. O sea, es una capa. Con... Ah, muy bien. Es una capa samurai. ¿Qué te... ¿Quieres alguna espada? No sé. No, te dice de mergo. Uy, esto... Suena... Es música de Final Boss, ¿eh? No sé si es Final Boss, pero... Mira, mira, mira. Dementor, es verdad. Está lleno de Dementor este juego, ¿eh? No, no creo que sea el Final Boss. Bueno, no tengo ni idea, la verdad. Pero es música de Final Boss, ¿eh? Bueno, de momento... De momento es muy fácil. ¿Me voy a poner la espada gorda? Me tiro, campeón. Bueno, muy fácil. Tampoco es que la haya pegado demasiado. ¿Qué hace? Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muy bien, muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy escuchando cosas por todos lados, ¿eh? Bueno, no sé. Yo lo pego. Me pega poquito, ¿no? Creo. Hasta que me dé unos kios que flipe. Pero de momento me pega poco. Au. Me voy a curar. No entiendo muy bien qué está pasando ahora mismo. Hace cosas un poco raras, ¿no? Este boss. Ah, mira. No sé, no he entendido nada. Pero bueno, es igual. ¿Por qué no tengo puesta esto? Soy gilipollas, ¿o qué? Eh, cuidado, cuidado. Tranquilo. ¿Cuánto dura tu combo? Eh, está bien. Lo he liado, lo he liado. Me he confiado. Vale, vale, calma. Me he confiado. Mierda. ¿Eh, dónde vas? Hostia. Eh, ha sonado como si hubiera más de uno, ¿eh? No, no, es que oigo mis pasos. Estoy escuchando cosas, no sé. A ver, te voy a reventar así. Claro, así te duele más, ¿no? No sé si llego, ¿eh? Sí que llego, sí. El juego sí llego. Eh, bueno, buen rango, ¿no? ¿Qué tienes? Mierda. Si no me ha hecho nada, casi. Mierda, me he equivocado de botón. Ahora. Va a hacer lo de la mierda esta. Cuidado. Es que no sé qué pasa cuando hace esto. Había otro, ¿no? Y tú, que hay más, ¿eh? Pues estoy flipando. Me voy a curar, me voy a curar. No sé qué está pasando. Hostia. Me ha pillado de cara. Pero bueno, no sé qué está pasando, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, hay más. Confirmamos que hay más. O sea, tengo uno en la espalda todo el rato, ¿no? Mírame, mírame. Vale, me voy a dedicar a esquivar, ¿eh? Porque creo que esto tiene un tiempo. La niebla esta. Au. Joder. Puta. Puta, 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 puta. No veo nada, no. No he muerto. No he muerto. No sé por qué no he muerto. Ah, ya, se ha quitado. Me he quedado a uno. Ven aquí. Me pongo súper tenso, ¿eh? Cuando cargo el golpe. A ver si llego. Es que no llego, ¿eh? Me cago en Dios. Me voy a poner detrás suyo. Ahí, ahí. Bué. Dale bien. Ahí le he dado bien, ¿eh? Uy, cuidado. Pensaba que iba a hacerlo de la niebla, pero no. Lo de puta, ¿dónde vas? Ahí está. Es... O sea, ¿os he dicho que es música de Final Boss? Pues que no, no... No es ni música. No sé qué es. Dale caña. Está uno, ¿eh? Ahora sí que está uno. Muere. ¿Ya está? No sé si está, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Hola? Hostia puta, qué susto. Que se me ha puesto... Mira, mira, mira. Están saliendo cosas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Vale. Ya está. Todos tranquilos. No, conexión pocha a mis cojones. Tengo 10 millones de megas. Uf, qué susto. Me ha dado un tercio de cordón umbilical, ¿eh? Este boss era muy fácil, ¿eh? Excepto cuando se ponía... En lila. O sea, todo en lila y pasaban cosas. Muy fácil. Vale. Tres a la primera. Tres de cuatro, ¿eh? No está mal. Vale, me ha dado un cordón umbilical. Tenemos tres cordones umbilicales, ¿eh? ¿Os acordáis que leímos... No sé dónde que ponía. Tres cordones. Lo que pasa es que no sé muy bien qué tengo que hacer con los cordones, pero bueno. A ver. Igual los tengo que usar. Ah, mira. Los puedo usar, ¿eh? Hostia. No sé si usarlos, ¿no? Bueno, voy a ir al sueño del cazador. Vale. Yo creo que esto... Ah, no. Esto aún no está, ¿eh? Falta el puente ese. Buah, pero me da un palo ir al puto puente ese. Bueno, está claro que Final Boss no era, ¿no? Eh... ¿Qué pasa? Está pasando. Hostia. ¿Lo has logrado? Eh, igual sí que era el... No creo, ¿no? Si era muy fácil. German me espera. Bueno, yo voy a subir nivel. Aguante tal, tal. Y tal. Buah, no sé qué hacer con los cordones umbilicales, eh, la verdad. Esto está... O sea, esto está en la puta mierda todo. Bueno, se puede entrar. Vale, nos ha dicho que German nos espera en no sé dónde, putas. Pero me da un poco de miedo entrar ahí y que se acabe el juego o algo así. En plan, que nos lo pasemos y ya está. Y no poder matar a la Enriqueta. A ver, lo primero que voy a hacer... Porque es que si no... Voy a comer, a usar esto, ¿vale? Ahora decides los finales, que hay tres. Así. Esto lo voy a usar. Porque... A ver. No pasa nada. Pero entiendo que tendré que usarlo. O sea, si no... A ver, usar. Y... Usar. Y si... Si la he liado, pues la he liado. Y no sé. Y no me podré pasar el juego. ¿Esto qué? A ver, espera. ¿Me estoy perdiendo? Vale, es aquí, eh. Tengo que saltar bien. ¿Me estás diciendo que te vas? ¿O no, no? Salta bien. Vale. Vale, esto ya es nuevo, eh. No sé si estoy chillando mucho. Yo creo que no. Estoy bien, ¿no? Estoy bien. La tipa de blanco. Vale, vale, vale. Perdón, tío. Estoy... Es que estoy... Bueno, lo he comentado antes. No sé si estabas o no. Cuidado con esas. Vale, vale. Sé cómo lidiar con esas. No sé si estabas o no. Pero vengo del... Del fisio. Y estoy como medio... Jeje. Porque me ha dejado... Me ha dejado atontadísimo. Mira, sedantes. Perfecto. Que es Yharnam la reina de Tumeria. Mira. Frenesi. No me hagas spoilers, eh. Tawarudo, cuidado. Que no me ha pasado nunca este juego. No quiero spoilers, eh. Pero sí, esta tía sé que mete frenesí. Y sé que tengo que tener sedantes. Y además es cantante. No sé si... En sus tiempos libres es cantante. Toma. Vale, me pongo un sedante, eh. Me pongo un sedante dicho. Muy bien. Bueno, empezamos de puta madre. Vale, pero el... El sedante que... Hay que usarlo antes. Ya, ya. No, no, no. O sea, no te lo digo porque me hayas hecho ningún spoiler, eh. Te lo digo ya por avisar en general. Te recomiendo correr. ¿Tú crees? No, pero es que quiero matarlas. Como mínimo una vez. Lo que pasa es que esto lo he hecho muy mal, eh. Te recomiendo correr. Me ha sonado el móvil, pero el móvil ahora mismo lo estoy usando de cámara. O sea que... No, no. Esta tía la quiero matar. O sea, igual me arrepiento. Pero si hay un momento para matarlas ahora. Porque... Porque no tengo ecos ni tengo nada. O sea que... Y ya he muerto tantas veces que, por cierto... Casi... Casi me libro, eh. Muertes... 77. 77. Casi me libro de sumar la muerte. ¿Puedes ponerte los objetos claves? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Te refieres a esto? Objetos rápidos. No, objetos claves. Objetos claves. Eh... Yo que sé dónde están. Ah, objetos clave. Ahí. Piriripipiriripipirip. Ya está ahí. Estoy... O sea, ayer me estuve pegando con el final boss. O sea, realmente... Ya estoy en el final boss. Lo que pasa que... No tengo... Ah, sí que tengo viales. Porque tengo 20 viales. No lo sé. Pero bueno... No, no tengo DLC. Porque estoy jugando en PC. En PS... En el PlayStation Now. Y no está el DLC. En el PlayStation Now. Esto es una putada, eh. Esto tengo que enviarlo para arriba. Es una putada, tío. No está el DLC. A menos que yo sepa. Sí, sí. Efe que flipas. Pero bueno, yo espero que en algún momento de... Fua, ya me lo ha dicho mucha gente, eh. Que me pierdo cosas guays, tío. Pero bueno, yo espero que en algún momento de la humanidad... Lo pondrán. Y cuando lo pongan, pues me volveré a dar de alta del PS enano y ya está. O me compraré la Play 5. Lo que pasé antes. Lo que pasa que... Eh... No estoy yo para comprarme Play 5. Eh... Bueno. ¿Bajas o...? Vale. Bueno. Yo que... Yo que tengo la Play 4. Bueno, ya. También podría... Es que no. Es que comprarme la Play 4 ahora mismo no tiene ningún sentido. No, yo... Sortear... Sí. Primero me la compraré yo, Toxic. Sí, sí. No te importa, eh. Sí. Oh, no. ¿Ya me estás dando por culo? Es que... Es una fumada, esto. Esta tía... Vale, sí, sí. Voy a correr, eh. Vale. Seguro que hay más por aquí, ¿no? Sí, sí, hay más. Las oigo. ¡Qué! Tómate el seante, rápido. Uf. Creo que no me llegaba, eh. A dar. Pero bueno, es igual. Está lleno. O sea, lo estén por culo. Déjame pasar. Me ha pillado. Ah, no me ha matado, eh. Corre, 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 corre. Vale. Bueno, paso de matarlas, eh. O sea, yo solo quiero ver qué hay. ¿No me siguen? Bueno, es igual. No sé, lo estoy liando. Vale, calma todo el mundo. Ya está. Por favor. A ver, arañas. Son arañas con cabeza de hombres, eh. No sé si lo veis. Vale, vale. Las arañitas son viables. Son arañas con cabeza de boina verde, de hecho. Logré buguear al jefe final del DLC. Qué cabrón. No, F no, eh. Al final... No sé cómo lo he hecho, pero me he librado. Y estas arañas tienen una pinta de pegar unas hostias que se te va la olla. Pero bueno. No se ve bien, eh. Me da miedo... No sé. Que haya agujeros en el suelo o cosas. No se ha enterado esta, eh. Igual te reviento. Hostia, igual me quedo corto. No, vale, vale. Vale, tranquilita, eh. No, no ha pegado tantísimo. Vale, vale. Estamos bien, estamos bien. O sea, que se puede pasar corriendo esa zona. Sí, sí. Mucho más worth it. O sea, me he gastado... Eh... No sé. Seis era antes. Vale. Vale, no me dejo nada, ¿no? Por aquí. Vale, un segundo. La, 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 la. En realidad, o sea, da mucho flow este enemigo, eh. Las cosas como son. Esto de que se pongan a cantar y tal. Vale, con la antorcha se ve mejor. Vale, nada por aquí. Nada por aquí. A ver. Ahí hay otro... Este. Vale. Bueno, me tendré que tirar, ¿no? La, 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 la. ¿Dónde está? Hostias. Mi primera paja la terminé ayer con la muerte de... Germán. No, activa, palanca. Vale, ves, pero... Esas cosas son las que no quiero que me digas. O sea, si me equivoco, me equivoco. Pero... Mierda, he liado. Pero no quiero que me digas. No, no hagas eso. Haz no sé qué. Ya, ya. El cerebro este... ¿Qué ha pasado? No son de cojones estas. No me quiero tirar por aquí. Ya, ya, ya. He visto que se ha caído ya, pero... No me quiero tirar, pero hay que tirarse. Vale. Calma todo el mundo. Calma todo el mundo. Hija de puta eres una hija de puta. Ahora, tómase Dante. Tengo que matarla esa primero, ¿eh? ¿Por dónde paso? Por las vigas estas, ¿no? ¿Va a venir? Estaría muy bien que se cayera, la verdad. No se va a caer. ¿Por dónde paso, tío? Voy a pasar por el otro lado. Por aquí. Ah, no has visto nada. No has visto nada. Solo hay una, ¿no? Ah, que vienes hacia aquí. Muy bien. Me voy a descargar este sonido y lo pondré de alerta, ¿eh? De alguna alerta pondré con este sonido. Vale, ahora que se va... Vamos por aquí. Tranquilamente, sin hacer ruido y sin caerse, si puede ser. Vale. Y ahora esta señora... Es que además te ve desde muy lejos, tío. Que te follen. No, no. Es que no puedo ser, tío. Es lo más complicado de mi vida este bicho. Estoy muerto. Bueno, no. Igual no me mata, ¿eh? No, no me mata. Pero el frené, sí, sí. Pero, tío... Este bicho es una fumada. Le voy a hacer un ataque flojo, ¿eh? Creo que eso además se cuenta. Joder. Estoy sin sedantes. Pero bueno, no moriré, ¿no? No moriré. Eh, que bien lo he taimeado, ¿no? Taimeado. Baras de mercurio. Simple doy hostias a los cofres. Campana del coro. A ver dónde está esto. Ahí, ahí. Campana del coro. Revigorice y cura a todos los cooperantes. Esto es para el online, ¿no? Muy bien. Tendría que haberlo leído, pero cuando he visto que era para el online me ha dado un poco de palo, ¿vale? No os voy a mentir. Vale. Ya está. Ya está. Bueno, no, no, no. Porque habrá... Tendré que bajar, ¿no? Por ahí. Bueno, no. Igual si bajo por ahí me meto una hostia y me dije... Vale, voy a matar a las arañas estas. Sin caerse, por favor. ¿Ok? Ah, por ahí. Por ahí puedo ir, ¿eh? Pero voy a matar a estas arañas. ¿Cuántas hay? Dos. Ah, solo vienen... No, vienen las dos. Cuidado porque me acuerdo que pegan a unas hostias que se te va la olla, ¿eh? También está... Ah, que estás viva. Muy bien. Debería curarme, ¿eh? O sea... Este es el nivel de miedo que les tengo. Vale. Vale, eh... Hostia, necesito un... Me ha parecido que me bajaba la vida, pero no, ¿no? Necesito un bloque, ¿eh? De... Cosas. De... Sangre. Hostia. La, la, la... O sea... Vale, en vez de farmear viales, lo que estoy haciendo es gastarlos. Eh... Vale, por ahí hay objetos, ¿eh? Ah, esto parece como una zona de recompensa, ¿no? No veo que haya bichos. Bueno, algo oigo, pero no sé. No sé. Vale, sabiduría... Gema sangrienta, húmeda, arcana... Oh, qué susto me ha dado ese... Sabiduría del grande... Sabiduría del grande y sabiduría del grande, ¿no? Vale. Hay algo también... No hay bichos, ¿no? Eh... Gema de viveza de sangre húmeda, ¿eh? Eh, muy bien, estas gemas, ¿eh? Y... Nacimiento del loco. Son de cojones estoy, tío. Ahí se puede... A ver, un segundo. Voy a mirar bien, ¿eh? Todo esto. ¿Qué pasa, Janillo? Hoy sí que el final... Sí, sí, hoy el final boss seguro. O sea, no me jodas. Ah, mira, por aquí se puede ir, ¿eh? A ver. Por aquí se ha caído el cerebro, ¿no? Ah, el cerebro este. Vale, vale, ya sé qué hacía. Este cabrón... Hay un objeto ahí. Este cabrón es el que me metía a frenesí cuando... Sí, sí, sí. Vale, vale. Ahí ya no estás, ¿eh? A ver. No me moriré, ¿no? No, vale. ¿Qué es esta mierda? Roca de sangre, chaval. Guau, roca de sangre, vale. Eh, worth it, ya está. Por aquí solo hay muerte y destrucción. Y ojos. Roca de sangre, uf. Vale, pues ahora sí que sí. Necesito un... ¿Cómo se llame? Un bloque. Bueno, ya. Yo creo que nos podemos ir ya. ¿De qué? Pero como no lo he farmeado porque no he tenido tiempo... Lo siento. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la putilla? No está, ¿eh? Mira, mira, mira. Hay un rastro de sangre. ¿Qué? Mira, mira. A ver. ¿Qué es esto? Ah, no, pero aquí ya no hay nada, ¿no? Sí, no sé. A ver, a ver, a ver. Voy a bajar aquí y si hay algo, ¿vale? Y si no, pues nada. ¿Qué, qué, qué, qué? Susto. Mira, mira, está aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es feo? O sea... No entiendo nada. Sí, se hace un poco sad, ¿no? Bueno, no sé si este bicho lo voy a matar. ¡Uy, mierda, que le ha matado a ella! Perdón. No lo pretendía. Zapatos de Ariana. Muy bien. Tercio de cordón umbilical. O sea, he conseguido cuatro. Me piden tres y he conseguido cuatro. Yo soy el puto amo. Vale, yo creo... Es que no sé si lo estoy entendiendo bien, ¿eh? Pero creo que... Que es que la tía está... Ha parido eso, ¿no? Porque si me han dado un tercio de cordón umbilical... Pues la tía debía estar embarazada. Y por eso hay un rastro... Por eso hay un rastro de sangre por aquí. Y nada, y ha parido esa mierda. O sea, le he hecho el favor matándolo. Y la abuela... La abuela es un... Está como un toro, ¿eh? Ahí está, tranquila. Esto ya de nada. Pero está como un toro la tía, aguantando. Y aquí había un tío... Este, este. Este lo he mirado, ¿eh? O sea, yo no lo sabía y lo he mirado. Entonces, dime, tal... Mira, entregar convocatoria sin abrir. Que esto lo encontramos ayer, ¿vale? Es la convocatoria que estaba en el castillo de la reina esa. Entregar convocatoria sin abrir. Este tío es de la iglesia, ¿eh? Y la otra es de los Sangreville, que están enfrentados entre ellos. Y le hemos dado la invitación y el tío dice... Vale, vale, pues voy para ahí corriendo. Y me da... Mierda. Digo, igual me da un... Eh, un bloque, pero no. Alabadas, eh. Crucifiquemos, bla, bla, bla. Vale. Y entonces este tío dice... Vale, pues... Bueno, nos lo ha dicho claramente. Me voy para ahí corriendo. Vale, pues a ver la que se ha liado aquí. Yo... Que, que... Por cierto, que yo no... Yo no sé lo que pasa, ¿eh? O sea, yo sabía que había que hablar con este y darle esto. Pero a partir de ahí no sé qué pasa. Vale. O sea, no veo nada. ¿Quieres entrar? Hostia, o sea... Aún me lleva a la reina, me parece. Mira, 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 mira. Vaya pintas, colega. O sea, parece el Pyramid Head. Lol. Mira, 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 mira. La ha destrozado. O sea... Dios. Especciona. Carne de reina. Vale, esto ya sé qué hay que hacer, ¿eh? Con esto. Mira, mira lo que lleva. El arma que lleva. Qué guapa esta rueda, ¿no? A este tío lo voy a matar. Porque os recuerdo que yo... Hice un pacto. Y a mi pacto no le... Humilla a nadie. Toma. Bueno, tiene mucha vida, ¿eh? Y tiene pinta de que la rueda esta que tiene... Bueno, no, igual no pega tanto, ¿eh? Ven, ven aquí, ven aquí. Ah, cabrón. Vale, quieres jugar a esto, ¿no? No, no, no quería hacer esto. Bueno, me ha servido. Ahora. ¡Sí, hombre! Ah, que tengo puesta la... ¿Qué está haciendo? Buah, tiene una pinta esa rueda de reventar. Qué flip mierda. Se lo he hecho. Quiero hacerle parry. Se ha curado. Joder, puta. Ah, no revienta tantísimo. O sea, revienta, pero bueno. ¿Podemos pelear fuera, por favor? Ahí está. ¡Así no le he quitado nada! Se va a curar otra vez. Igual no. Sí que revienta, eh, la rueda. O sea, parece que no. Pero sí. Vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado. ¡Eh! Se lo he hecho. Ahora. Mierda, no he pillado. Ah, que le da igual, no lo he pillado. Muy bien. Pero sí se lo he hecho. Ahora. Es que no le meto nada con el parry, eh. Es exagerado. Cuidado. Eres un hijo de puta. Qué cabrón, me ha baiteado. Ahora. Madre mía. Casi me revienta, eh. Pero no. Eso por matar a mi reina. Fulgor. Fulgor. Fulgor, fulgor, fulgor. Recuperar PS con viales. Recuperar más PS con viales. Este es buenísimo, este. Nos lo pondremos. Muy bien. Estaba enriqueta. Esto es ya por curiosidad para que lo veáis. Ofrecer carne a altar. El tiempo corre al revés en este trozo de carne. Bueno, que básicamente la tía ha resucitado. Y ya está. Y yo sigo necesitando un bloque. Vale. Y el boss que os digo está... ¿Esto? Ese es el tío del saco, eh. Hostia, lo habrá matado el bicho ese. Dame un... Ahí está. Claro que sí. Claro que sí, coño. A ver si está el boss. Míralo. Ahí está, esperando. Me voy a... ¿Me pego con él ya? O... Bueno, sí, me voy a pegar con él. A ver, señor. Mucha electricidad, eh. Veo por aquí, a ver. Rayo, rayo, rayo. ¿Cuál es? ¿La defensa del rayo? Ah, vale. Vale, el que tenemos tiene 110. Creo que va a ser el mejor. 110... Correcto. Vale, pues vamos con el mejor... Equipamiento posible, creo. Para pegarnos con este. Este me pegó una vez solo con él, eh. Bestia oscura parda. No, parda no. Parl. Claro, lo que pasa es que... Este boss es de hace tiempo, o sea... Le pegó bien. ¿Dónde está? Ahí está. Eso no quiere decir que me lo vaya a hacer, eh. Pero... Cuidado. Puta, ya que me había cogido. Sal, 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 sal. Lo he liberado. O no sé si me he liberado, igual es que me mete poco. No sé. Mierda, quería cogerle... Pero no he podido. Ahora, ahora. La hostia que le he metido, madre mía. Le he quitado la electricidad, eh. Vale. No sé qué va a hacer. No sé, me la suda. Estoy por quedarme aquí, eh. Bueno, digo, igual no me pega mucho, pero sí que me ha pegado. Sal, 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 sal. Que me he venido de arriba. Vale. Claro, esto entiendo que está pensado para... Que te one-shotee. Ahí está. Insignia de cazador con chispa. Cazador gracioso, eh. Bestia oscura parla. Bueno. Este no cuenta, ¿vale? Porque... ¿Esto se abre? Este no cuenta como a la primera ni como nada. Porque este boss tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo. O sea que no... Ah, ya sé dónde es. O sea que no lo contamos. Pero bueno. Podría haber muerto. Las cosas también... Las cosas como son. Vale, hemos conseguido el bloque. Vale, ahora vamos a mejorar el arma full. Oh, qué bien, tío. Ya veréis. Es que ahora vamos a pegar bastante más. Creo. Bueno, espero y deseo. Mira, ahora pegamos... 275, ¿vale? 275 es muy poco, ¿no? 275 pego. Ah, un segundo. Sí, sí, sí. Es poquísimo, creo. Preparar. Claro, si es que la tengo rota. Claro. A ver. Se ha cambiado ahora. 393. Vale, ya sabía yo que esto estaba afectando en algo. Vale, eso es punto uno. Punto dos. Espada. Mejorar. Espera, que no quiero hacerlo rápido. Sí. Vale, y ahora roca de sangre. Vale, está mejorada al máximo. ¿Ahora cuánto pega? 450. Bueno, no está mal. O sea, hemos mejorado. Y... Y a ver si tengo gemas nuevas para ponerle. A quitarle todo. Vale. 115. 119. 162. Creo que es la que teníamos puesta. 172. Vale, y la de 172, ¿tiene alguna pega? Eh, no. Vale. 172. 199 de momento. 219. Eh, 227. Vale, 227. 259. O sea, claro, es que... Es que claro. 259. 459. Eh, con el... Buffo de... Pero ahora tendría que comprar balas, ¿eh? Voy a comprar balas. A ver si puedo comprar balas... Aquí. O sea, ahí. Conseguir... Eh... No, no puedo, ¿eh? Nada, no puedo. Comprar balas. Bueno, pues las compro aquí. Balas. Eh... Tampoco voy a comprar muchísimas. Voy a comprar... Bueno, sí. Voy a comprar muchas. Voy a comprar 40. He's been seeing someone else. He's been paying for hotels. Oh, it breaks my heart. So I have to tell you this. Oh, it breaks my heart. 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 Gracias por ver el video.